La segunda final de artes musicales te invita a vivir un mes de arte y ritmo. Desde Quito, Boca Pelo en concierto, Festival de Orquestas Lojanas, con la participación de Candomblé, Sabe a Caña, Banda Sonora, Festival de Bandas Lojanas, con la participación de Polilla Gitano, Yaguar Sónicos, Laguna Mental, Frens, Fonky Express Band, y Aloyaj. Frens, 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 Frens,